En algunos momentos de la vida los deseos pueden hacernos mucho bien y ayudarnos a realizar grandes cosas para los demás. Pueden ser parte de la riqueza del amor y entonces no son causa de sufrimiento sino de vitalidad. La cuestión es tener la libertad suficiente para aceptar que a veces un tipo de placer se acabe y cede el paso a otro tipo de gozo. En ese sentido se puede recibir la propuesta de algunos maestros que insisten en la necesidad de ampliar la conciencia para no quedar presos de una experiencia muy limitada que nos va cerrando las perspectivas. Pero preferimos decir que esa ampliación de la conciencia no es la negación o destrucción de los deseos sino precisamente una dilatación del deseo, una actividad entusiasta del servicio al prójimo o un compromiso generoso y apasionado para cumplir maravillosamente esa función. Los deseos de esas personas se han dilatado y ya no les inquieta solo el bien propio sino también el bien de los demás. Lo vemos en algunas personas moralmente ejemplares que están liberadas del engranaje alocado de compras, de ventas que hay en este mundo y al mismo tiempo se las ve rebosantes de vitalidad. De este modo la afectividad no queda atada a un objeto, a una persona, a una forma de placer sino que se abre a otro tipo de experiencias y así se hace capaz de experimentar una alegría superior también en medio de las dificultades. Nos alegramos contigo, amado Jesús. Queremos gozarnos del triunfo de tu resurrección porque sabemos muy bien que ya no estás en el sepulcro, que estás en cada cosa, en cada persona, en cada momento. Estás amándonos, sosteniéndonos, alentándonos a seguir adelante, alentándonos a que nos acerquemos a nuestro prójimo. Te pedimos que abras nuestros ojos interiores para que podamos descubrirte y alegrarnos con tu presencia luminosa en el corazón de nuestros hermanos. Toca con tu resplendor toda nuestra existencia, todos nuestros momentos, todas nuestras tareas, nuestros sueños y proyectos. Dale vida con tu amor a todo lo que está enfermo dentro nuestro y llénanos de tu gozo para seguir sirviéndote. Amén. Amén.